Yo creo que preguntarse por las razones de esa desigualdad, creo que hay que hacerlo y que hay que hacerlo en los debates políticos y de hecho que es uno de los problemas que ha habido a la hora de hablar de violencia machista. Preguntémonos las razones y preguntémonos las razones en el terreno económico de este problema. Entonces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una brecha salarial entre hombres y mujeres del 27,5%. En una comunidad en donde las escuelas infantiles cuestan tanto dinero, y esto en los precios públicos, es decir, 400 euros la matrícula por un niño, que salen las cuentas a las familias decidiendo que una de las personas se quede en casa, normalmente las mujeres. Y por tanto, agravando la situación de empleo precario, empleo parcial para las mujeres y por tanto salida del ámbito laboral y salida del trabajo. Sí, sí, quedan más expuestas. Claro, absolutamente expuestas, absolutamente expuestas. Y creo que hay un dato que de verdad que yo creo que debe ser leído en términos de fracaso. De fracaso de nuestras leyes y de fracaso de nuestras políticas para las mujeres. ¿Qué es? De las mujeres asesinadas en 2015, dos terceras partes de ellas, dos terceras partes de las mujeres asesinadas, no habían interpuesto denuncia. Tenemos una ley que supuestamente les pone a las mujeres la posibilidad de denunciar a sus agresores y no denuncian. ¿Cómo es posible? Y eso es necesario que todos los partidos nos hagamos esa pregunta y nos la hagamos hasta el fondo. Las mujeres no denuncian no porque no quieran, sino porque no pueden hacerlo. Y lo que tenemos que cuestionarnos es cuáles son las dificultades materiales con las que se encuentran las mujeres. Ahora mismo a todas las mujeres se les obliga a denunciar a sus agresores para obtener cualquier tipo de ayuda. Esta es lo que dice nuestra ley, nuestras leyes. Lo que decimos en Podemos es, es una cuestión y además de corto plazo, ¿no? Como decías antes, es una cuestión de que se puede decidir, solo hace falta voluntad política y inmediatamente genera efectos en la vida de las mujeres. Decidir que las mujeres para acceder a una garantía habitacional no tengan que interponer denuncia. No quiere decir que no tengan que probar que están en una situación de violencia. Los servicios sociales atienden a las mujeres en situación de violencia todos los días y emiten además certificados de mujeres en situación de violencia. No les hagamos denunciar a sus agresores para obtener cualquier tipo de ayuda. Porque si las mujeres pueden poner un pie en otro sitio y obtienen precisamente independencia, esa es la manera, esa es la garantía de que puedan denunciar a sus agresores. La pregunta es, ¿qué está pasando y en qué situación económica y social están las mujeres para que la ley, esa herramienta no esté funcionando? Y no está funcionando porque ahora mismo no pueden denunciar, porque no tienen las condiciones, porque dependen económicamente de sus agresores. Y es muy fácil, garantía habitacional para las mujeres en situación de violencia sin necesidad de denuncia previa. Es decir, tú creas un incentivo perverso para que eso se convierta en un colador. Es decir, no, aquí sin necesidad de que digáis nada, solo afirmando de que estáis en una situación de violencia, sin que haya una demostración de facto que sea poniendo una demanda en el juzgado, pues con eso tenéis acceso a ayudas públicas. Es decir, os podéis enchufar al presupuesto. Bien, el legislador entendía que era un incentivo perverso para que se enchufase al presupuesto mucha gente que no lo merecía, a costa de los que sí lo merecen, porque el presupuesto es limitado. Es decir, desgraciadamente el dinero lo recogemos en los árboles. Entonces, como va a haber una serie de personas que lo necesiten, en este caso las mujeres realmente maltratadas o que estén en situaciones de violencia, y que por lo tanto puedan denunciarla, es yo solo con mi declaración unilateral de que estoy en situación de violencia, o con que un funcionario lo diga, o alguien de servicios sociales, que además fomentas la corrupción. Es decir, a mí me parece muy bien que haya que poner una denuncia. Si no, bueno, aquello sería una picaresca tremenda y habría que desmontarlo a la vuelta de un año. Yo no digo que no haya que poner una denuncia y no haya que establecer baremos. Digo que detesto entre mis compañeros de sexo y condición una peligrosísima actitud de sospecha, de actitud, de decir, nos van a engañar, están... Ese mantra que se repite de manera tan peligrosa de cuántas denuncias son falsas. Pero si eso no es por ser mujer o hombre. Es decir, es como si ahora mismo nos dicen un subsidio de desempleo sin necesidad de presentar... En este escenario se sospecha más de una mujer que diga que está en peligro que de alguien que reclame una ayuda porque está parado. O sea, que...